9 minutos, Lucho, disparos al interior de una discoteca en Rancagua. No es la primera vez que en Rancagua pasan estos hechos, ¿ah? No, no es la primera vez, y los videos ustedes lo están viendo, de el temor que se generó por estas personas disparando en el interior y por otros paseándose en el exterior con armas de fuego. Miren, veamos los videos, por favor, para que ustedes noten el ambiente que había en esos momentos y cómo es que la gente comienza a grabar y reacciona con toda esta situación. Miren, veamos. Oye, yo ando estricta hoy día. No, es que esto no puede ser, también tiene que haber control en las discotecas. ¿Y el detecta metales? Ah, tremendo. Si tú entras a una discoteca hoy día, lo que está pasando, bueno, inviertan en un director de Melate. En M-M-M-L-A-T. A propósito, saludo a los chiquillos de Melate, que ya no están al aire. Fue un lapso en recuerdo de ellos, ¿ah? Sí. Ya iríamos a hablar de eso también. Entretenían la tarde. No recuerdo haber visto alguna vez la televisión, que sacaran un programa así, sin dejarlo ni siquiera que hay enganchado. Ah, y ha pasado muchas veces. ¿Un programa? No. Un animador, sí. Pero un programa entero. Yo conozco un par de... No tengo recuerdos. Bueno, un saludo ahí a todo el equipo que lo está pasando realmente mal. Vamos a volver con las imágenes. Bueno, Lucho, parece que esta persona sale a buscar un arma afuera, ¿no? Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Que estaba en la discoteca, tiene el conflicto y sale a buscar el arma. Claro, estaban adentro de la discoteca y a eso de las 4 de la mañana más o menos, sale... Es menor de edad, este joven es menor de edad, que se ven las imágenes. Sale de la discoteca y después vuelve, y vuelve con esta arma, que es un arma fogueo. No es un arma de fuego, pero sí da los disparos, evidentemente, que cuando tú escuchas el disparo no estás pendiente. Si es que arma de fuego no te metes debajo de la silla, debajo de la mesa, lo que haya. Que es lo que pasó un poco en la discoteca. Pero fíjense ustedes las imágenes, cómo la gente comienza a correr de inmediato. Ahí está en un círculo este joven cuando va con esta arma, cuando dispara, y que todo el mundo comienza a correr. Pero claro, era un arma fogueo, según lo que se pudo esclarecer después. Pero para efectos prácticos, en el momento en que escuchan el disparo, todo el mundo se empezó a asustar. Se metieron debajo de las mesas, debajo de la silla, comenzaron a correr. Y ahí está nuevamente lo que decía Stumont. Recordemos lo que pasó en Espacio Riesgo, donde se estaba realizando una celebración tipo fiesta, discoteca, y finalmente termina con balazos en el interior. Entonces, esas son situaciones que hace rato se están pidiendo por parte de productoras o eventos privados que existan o detectores de metales o mayor control para evitar este tipo de hechos. Sí, va a tener que alinearse un poco el mundo de las discotecas en Chile, porque cuando tú pegas un barrido en la prensa, y la gente lo puede hacer, puede en Google buscar, en todas las regiones, en los últimos seis meses, cinco meses, hay temas con pistolas, con balazos, con entreveros de esta naturaleza en el país. En todas las regiones, en todas partes. Ya había ido yo a Rancagua, en Ovalle, creo que habíamos visto en Antofagasta, en distintos lugares. Lo que pasa es que acá llama más la atención la de la región metropolitana, ¿no? Pero en muchas regiones hay problemas serios con las armas. Con la tenencia de armas, un problema serio, muy serio. Entonces, las discotecas van a tener que subir el estándar para darle mayor tranquilidad a la gente. Va a tener que empezar a subir todo el estándar de seguridad. Y los chicos buenos dejan de ir a la discoteca. Todos los niños de cabros les gusta ir a bailar. Pero hoy día pasa que los cabros que quieren ir a divertirse ya no van. Porque les da susto. Entonces, también eso... No puede ser que estos espacios estén tomados por el temor a que aparezcan disparos. Porque ni siquiera es una mocha de discoteca. Son pistolas las que aparecen, ¿no? No, y la imagen, esta imagen adentro del lugar. Se sienten los balazos. Adentro, la gente metiéndose bajo la mesa. Claro, porque la gente no sabe qué es lo que está pasando, pues. Lo único que siente es el sonido y lo atina a resguardarse. Mira, ahí está. Bueno, ahí está esta persona que generó el pánico en Rancagua. Un menor de edad, como dice Lucho. Y que salió a buscar el arma y entró a vista y paciencia a todo el mundo con el arma en la mano, ¿no? También aquí hay un tema que tiene que ver con esa sensación de impunidad que tiene la gente. Que es brutal, que no sé, no sé cómo... Fíjate, fíjate además, Julio González. Que esto ocurre en un horario donde ya como que se ha bajado la guardia un poco en el tema de seguridad. Siempre la mayor seguridad que tienen las discotecas es a la entrada. Cuando comienza a llegar la gente entre las 12, 1 de la mañana. Pero después de la 1, cuando ya se produjo la gran mayoría del ingreso a la discoteca, cuando quieran las discotecas abiertas hasta más tarde, después ya baja el tema de seguridad. Como que ya cuando la gente se va a ir, como que ya no hay nadie, no queda nada de seguridad, no fiscalizan nada, ningún tema así. Y es a esa hora cuando ocurren estos hechos. Esto ocurre a eso a las 4 de la mañana cuando la gente ya estaba comenzando a salir. Desconozco cuál es el horario de funcionamiento de esa discoteca. Pero a esa hora ya, en cuanto a seguridad, fíjense que él entra y sale sin ningún tipo de problema. Bueno, esto pasa en la discoteca y pasó también arriba de una micro. Donde un hombre sacó un arma, miren lo que es esto, y dispararon arriba de la micro. Lucho, cuéntanos, mira lo que es este video. Lucho, cuéntanos detalles. Este video sí es del terror, muchachos. Miren, veamos el video y a la vuelta les voy a contar desde el principio qué fue lo que pasó y qué es lo que relataron los pasajeros del bus. Miren, veamos el video. Miren, veamos el video. Pero qué pánico lo que se generó arriba. Es decir, las mujeres llorando, las personas aterradas. Además que este compadre pegándole con la cacha de la pistola a alguien. Y lo que quería era saltar a una persona. Porque no se puede saltar el chofer porque el chofer ya no tiene efectivo. ¿Cómo fue que surgió y sucedió esto, Lucho? Parece que esta persona está, entre comillas, deteniendo... Esto parte en el centro. Luchito. No, esto, según lo que cuentan los testigos, esto parte en el centro de Concepción. En calle Colo Colo, creo que esa es una de las calles más céntricas de Concepción. Sí, así es. Se sube una persona a la micro. Los pasajeros dicen que lo ven que él está en una actitud sospechosa. Porque lo ven que se sube a la micro, se va al fondo de la micro. Después vuelve hacia adelante. Habla con el conductor. Y le pide al conductor que avance lo más rápido posible. Que no pare en ningún lado. Después va, se sienta al lado de una mujer. La mujer que queda al lado de él relata esta situación y dice que lo ve que está muy nervioso. Que está muy tenso. Y en un momento el chofer de la micro para. Este hombre se para de la micro. Le dice que no pare, que siga. El chofer le dice que no le va a hacer caso. Y desde un auto de atrás se suben estas dos personas con armas a la micro. A buscar a este hombre que estaba todo tenso. Le empiezan a pegar. Lo golpean. Lo golpean con las armas. Y ahí es cuando la gente comienza a grabar.